Hoy en Tendencias me encuentro desde el lanzamiento de la nueva fragancia de Lebel, Orianite, para descubrir por qué el dorado refleja lo mejor de ti. Acompáñame. ¡Gracias! Este dorado que es glamoroso, elegante, sofisticado, se va a ver reflejado. Y además esta noche hay un detalle adicional, el olor, la fragancia, porque eso también emana mucha elegancia. Así es, de hecho un perfume es un accesorio por excelencia, hace parte del complemento ideal para que todo atuendo esté a la moda. El protagonista sin duda es el dorado, todo por cuenta de Orianite, la nueva fragancia de Lebel. Ángela, cuéntanos sobre este lanzamiento tan especial. Bueno, realmente para Lebel como marca es un lanzamiento súper importante porque realmente estamos ampliando todo el portafolio de fragancias pinas. Y esta fragancia en particular está inspirada en ese brillo que todas las mujeres quieren transmitir. ¿Para qué tipo de mujer es Orianite? Orianite realmente es para una mujer en cualquier momento que quiera mostrar ese brillo y esa sensualidad que tenemos todas las mujeres. Entonces se puede usar en cualquier momento que quiera realmente mostrar cómo eres de especial. Y brillar con esta joya, Orianite, es una joya en nuestra piel. Luz Estrada es otra de las invitadas en esta noche llena de dorado y en sus manos tiene Orianite. ¿Qué tal la fragancia? ¿Qué te pareció? Absolutamente deliciosa. Y además la exclusiva es una fina fragancia de Lebel y tiene elementos muy, muy valiosos. ¿El brillo es el protagonista o no? Obviamente vale su peso en oro. Yo de verdad, de verdad que le recomiendo a todas que prueben esta joya porque se van a sentir absolutamente iluminadas. Y elegantes y brillantes. Gracias Luz. Lebel nos trae su más fina fragancia, Orianite. Ha sido creado con lo más preciado que se extrae de la naturaleza, el absoluto de iris. Un lujoso y fino aceite extraído de la flor de iris florentino, una de las materias primas más valiosas de la perfumería. ¿Tan valiosa? Como el oro mismo. Orianite, más que un perfume, es una joya en tu piel. Su aroma tan brillante y exquisito que no te podrás resistir. Vive la elegancia de sus elementos y despierta sensaciones por donde vayas con Orianite. Pruébala y descubre la verdadera esencia de tu belleza. Pide Orianite a tu consultora Lebel. Orianite, un perfume de oro, una joya en tu piel. Pide Orianite, un perfume de oro, una joya en tu piel.